Listo para el día de la fecha, desde ya muchas gracias por su espera desde el Centro Regional Catamarca-La Rioja. Muy buenos días a todos los que van ingresando. Ya muchas gracias por la audiencia y esperamos unos minutos a que ingresen el resto de los participantes del seminario propuesto para el día de hoy. Por parte del Centro Regional Catamarca-La Rioja. Muchas gracias por su espera. Buenos días a todos. En dos minutos daremos comienzo al seminario previsto para el día de hoy, mientras ingresa el resto de los participantes al seminario. Desde ya muchas gracias desde el Centro Regional Catamarca-La Rioja. Gracias. 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 Buenos días a todos. Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer enorme saludarlos y estar nuevamente en contacto con quienes nos acompañan frecuentemente con nuestros seminarios. seminarios, seminarios, foros, ya vamos superando los 15 seminarios en lo que va de este año, que vamos impartiendo y compartiendo con una cantidad muy importante de gente que, según la especialidad, va participando. Es muy importante poner en valor el fenomenal trabajo que viene realizando el equipo de organización de estas actividades que, bueno, son quienes hemos puesto, hemos descansado en ellos el trabajo y la responsabilidad de organizar y llevar adelante esto y lo están haciendo de una manera increíble realmente porque tenemos mucha repercusión y muy buenos resultados con toda la gente que participa y puede aprovechar lo que ponemos a disposición. Del mismo modo, el equipo de comunicación que trabaja integradamente con el equipo de organización que he mencionado recién, que verdaderamente estamos llegando a muchísimos rincones con todas las actividades de difusión que se realiza y toda la gestión del material, porque el material queda disponible para ser aprovechado. Y los técnicos, profesionales y técnicos que, seminario tras seminario, van dejándonos sus disertaciones de distintas temáticas y para distintos públicos. Bueno, como en este caso toca un tema que es bastante especializado, como son los conceptos básicos en el uso de NIRS y que, bueno, va a estar por nuestros especialistas de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca. Y al público que nos acompaña, que van cambiando en función de las temáticas, que también es una manera de hacer lo posible porque es una manera de que lleguemos con nuestro trabajo. De alguna manera le da sentido a nuestro trabajo si alguien lo puede aprovechar. Así que por eso es tan importante la gente que nos puede acompañar y participar. Y que esto sea a modo de un vínculo, ¿no? Porque en realidad a veces el breve tiempo de un seminario no es suficiente por ahí para lograr la profundidad que quisiéramos o necesitaríamos con cada una de las temáticas. Es así que de alguna manera lo tomamos como un disparador, como poner arriba de la mesa una temática y que sea el origen de una interacción que después se puede tener con nuestros equipos técnicos especializados, ¿no? Así que felicitarlos a todos por el trabajo, agradecerles por el trabajo, agradecer la participación del público que nos está acompañando y dejar abierta la posibilidad de futuras interacciones y de que visiten nuestra página web donde hay una cantidad importante de material que puede ser de utilidad para todos. Muchísimas gracias, que sea con todo éxito y que sea de mucho provecho. Muchas gracias al doctor Rieder por sus palabras. En esta oportunidad estará a cargo la presentación de los siguientes profesionales. Luis Darío Montalbán es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Catamarca. Trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria Intacatamarca. Se desempeña en el grupo de trabajo de industrias agrícolas en el equipo de investigación de tecnología de los alimentos. Ha desarrollado investigaciones en la biotecnia relacionadas con el impacto de los procesos de extracción de la aceituna en la calidad de vida útil del aceite de oliva. Actualmente desarrolla trabajo de investigación en espectroscopía de rojo cercano y calibración de productos de la industria olivícola por la tecnología NIS. Es responsable de la planta piloto de aceite de oliva de la Estación Experimental Agropecuaria Intacatamarca y es director del proyecto COFESID en el área de bioeconomía, valoración de residuos agropecuarios e industriales de la industria olivícola y pecuaria. El otro disertante es José Ignacio Amorena. Es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña actualmente en la Estación Experimental Agropecuaria Intacatamarca en el grupo de trabajo de industrias pecuarias. Es becario doctoral de Intaconicet. Su trabajo de tesis se basa en el desarrollo de modelos NIRS de predicción para el análisis de la finura de fibras textiles de vicuña y llama. A continuación tendremos 40 minutos para escuchar la disertación. En el transcurso de la misma pueden ir realizando las preguntas que consideren necesarias a través del chat. Una vez finalizadas las disertaciones se habilitará un espacio para poder responder las preguntas seleccionadas. Aquellas preguntas que por cuestión de tiempo no puedan ser leídas serán respondidas por los disertantes a través de los correos electrónicos y quedarán registrados en libres. Solicitamos a todos los asistentes no entablar diálogo a través del chat, ya que pueden interrumpir la atención del resto. Desde ya, muchas gracias y lo dejamos con el ingeniero Ignacio Amorena para la presentación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y por la gente que le interesa. Buenos días. Ahora vamos a ver este seminario que la idea básica es tratar de mostrarles esta tecnología y explicarles un poco y muy general qué es y para qué se usa básicamente. Así, más o menos todos tienen una idea y si les interesa, bueno, podemos seguir ahondando, pero como para que tengan conocimiento de que existe. Que es muy interesante y muy útil. La presentación va a estar, bueno, vamos a hablar un poco de los fundamentos básicos, lo que es el infrarrojo cercano, cómo funciona un espectrómetro, NIRS. Vamos a hablar de cómo se desarrollan las calibraciones. Vamos a ver un poquito los instrumentos que se utilizan y cuáles son las aplicaciones, que quizás esto sea una de las cosas más importantes. Bueno, vamos a empezar con un poco de historia. El infrarrojo se descubre en 1800, un astrónomo alemán, tratando de medir las temperaturas de los colores. Descubre que el rojo del color, la temperatura es más alta, entonces se da cuenta de que hay algo invisible, entre comillas, que hace que la temperatura sea más alta. Esto lo llama en su momento los rayos caloríficos, suena ciencia ficción, lo llama así, que posteriormente serían los rayos infrarrojos. Entre 1800 y 1960 prácticamente no hay mucho movimiento en esta área, hasta que aparece en 1960 un ingeniero agrónomo en Estados Unidos, que se llama Carl Norris, que descubre que en este sector del infrarrojo, en esta región, se puede determinar el contenido de humedad, proteína y grasa en trigo. A partir de acá empieza a generar la tecnología y se empiezan a desarrollar un montón de técnicas matemáticas, quimiométricas, estadísticas, donde se empiezan a desarrollar nuevos modelos de análisis de esta información para sacar resultados más precisos, para hacerlos más rápido, etc. Esto sucede, o sea, sigue sucediendo, pero el boom ocurre en la primera década, en la década del 80 aproximadamente. Posteriormente, se empieza a utilizar a través de la utilización instrumental, es decir, la aparición de nuevos instrumentos que mejoran los aparatos antiguos, digamos, la fibra óptica, etc. La aplicación de estos análisis a nivel industrial, a nivel sobre la línea de producción, bueno, esto es un ejemplo de una cosechadora de tomates, no es a nivel industrial literalmente, pero es más o menos el principio que utiliza la espectroscopía para diferenciar y descartar los tomates que están verdes, y empieza a aplicarse en la industria. Y los mapeos, ya sea, a nivel, se empieza a utilizar, como es una tecnología que no es nociva, y tampoco es invasiva, se utilizará detectar los mapeos cerebrales de los niños, se utilizará, como sabemos, para mapeos satelitales, etc., mapeos de rendimiento en campos, etc. ¿Qué es el infrarrojo cercano? El infrarrojo cercano es una opción del espectro infrarrojo que va desde los 800 nanómetros a los 2.500 nanómetros de longitud de onda. Se encuentra, bueno, al lado del visible, evidentemente nosotros lo que vemos es el visible, el infrarrojo cercano tiene esta limitación que va desde los 800 a los 2.500, y como en realidad no ocurre las vibraciones fundamentales, se denomina, ocurre en el infrarrojo medio, justamente por esa razón no se le da tanto importancia. Pero más adelante, luego se descubrió que el infrarrojo cercano es donde ocurren las vibraciones y la información sobre las moléculas orgánicas, que son las que nos interesan a los que estamos en el ámbito del sector agropecuario, principalmente. Se mide la longitud de onda y también se puede medir el número de ondas por centímetro, que es la frecuencia, que es la cantidad de ondas que hay en un centímetro. Cuanto mayor longitud de onda, menor el número de ondas, y viceversa. Del lado de la izquierda tenemos el espectro con mayor energía, es decir, ultravioleta y los rayos X, que son los más nocivos, y a medida que nos corremos hacia los ultrarrojos, o a las microondas, o a las ondas de radio, que son las que tienen mayor amplitud, el espectro es menos nocivo, porque tiene menos energía la partícula. Conceptos básicos del infrarrojo. ¿Qué ocurre? Cuando una molécula es irradiada con energía, con luz, la molécula absorbe una longitud de onda que corresponde, que se condice, con los enlaces de esa onda que corresponde. Por ejemplo, lo que vemos es una molécula de agua, y al absorberse, esta molécula, lo que hace es vibrar. Entonces, absorbe una determinada longitud de onda y devuelve la que no le gusta. Entonces, lo que sucede es que esa molécula vibra. Cada molécula orgánica, las moléculas que vibran en la región del infrarrojo cercano, principalmente son las moléculas que componen las moléculas orgánicas. Es decir, moléculas que están con un hidrógeno, un átomo de carbono, nitrógeno, oxígeno o azufre, principalmente. Hay algunas otras moléculas también, pero principalmente son estas, son los compuestos principales de una molécula orgánica. Cada... Disculpa, Ignacio, ¿será que podés... Disculpa, ¿podés cortar tu cámara si salga más fluido el audio por YouTube, por favor? Neta, neta. Eh... A ver... Share... Perfecto. Share screen. Share... Ahí está. Ahí está. Ahí está, empezando a compartir, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Sí, sí. Bueno, cada molécula tiene su huella espectral, su firma espectral. Cada molécula vibra en una determinada longitud de onda. En el ejemplo del agua, la molécula vibra dentro del infrarrojo cercano en 5, 4, 4, 5 longitudes de onda específicas. Más adelante vamos a ver en qué molécula. Entonces, en qué longitud de onda vibra. Entonces, al saber esto, nosotros lo que hacemos es evaluamos un espectro, vemos un espectro, y a partir de ese espectro decimos, bueno, este material tiene esta forma porque está compuesto por tal partícula, tal molécula, por lo tanto, está compuesta por tal forma. En este caso, acá podemos ver un espectro, esto es lo que nosotros observamos, es un análisis, un gráfico de una curva NIR, en este caso tenemos en el eje de las X las longitudes de onda en nanómetros, no va de los 800 en este caso, pero es un 500 nanómetros. Y en el eje de las Y tenemos la absorción, el grado de absorción de la muestra que estamos analizando. Los picos, digamos, las montañitas que vemos, están relacionadas directamente con la concentración del compuesto que tiene la muestra. Es decir, vamos a ver acá, en este caso, donde están las flechitas, se puede ver que las longitudes de onda donde se encuentra el agua, la longitud de onda propia del agua, tenemos un pico. Este pico lo que nos está indicando es que hay una importante presencia de agua en la muestra que nosotros estamos analizando. Es decir, que cuanto el pico sea más grande, más concentración hay de ese compuesto en la muestra. Acá, en donde están las montañitas, estas dobles, lo que se puede ver es la absorción específica que tienen los enlaces carbono-hidrógeno relacionados a los ácidos grasos, es decir, las grasas y los aceites. Entonces, como vemos que hay una señal acá, hay un pico, nosotros estamos deduciendo que aparentemente esta muestra tiene cantidades importantes de grasas o de ácidos grasos. Dentro de la región en IR, encontramos desde los 700 nanómetros a los 1900 nanómetros, tres regiones importantes, que son las regiones de los primeros, segundos y tercer armónicos. Y entre los 1900 y los 2500 encontramos las regiones de las bandas de combinación entre uno o más árboles. ¿Qué son los armónicos? Los armónicos son, así, hablando como para que se entienda, son como cuando uno tira una piedra al agua, las onditas que se hacen alrededor de donde cayó la piedra. La piedra cae, cae entre, estaría cayendo en la región del infrarrojo medio, y las onditas que vemos son las que se ven en el infrarrojo cercano, en el NIR, entre los 700 y los 2500. Cada molécula, como había mencionado anteriormente, cada molécula tiene su propia firma espectral, su propia vibra, o sea, absorbe a una determinada longitud de onda, en este caso el agua, como pueden ver, absorbe a los 780, si un poquito más, a los 950, 910, a los 1400 y a los 1900 nanómetros, si vemos absorciones o picos de absorción, en esa longitud de onda estamos de alguna forma identificando que esa muestra tiene contenidos de agua. De la misma forma, se puede ver en los enlaces carbono-hidrógeno, en los ácidos grasos, este que estamos viendo, o los que están abajo también, vemos que tienen vibraciones, o sea, la molécula de carbono-hidrógeno absorbe a esas longitudes de onda. Entonces, si vemos picos en esas longitudes de onda, podemos entender, de alguna forma, que ese compuesto tiene ese tipo de moléculas, de ácidos grasos. Acá tenemos algunos ejemplos para que se entienda un poquito mejor. Vamos a centrarnos en los dos más grandes, en los picos grandes que se ven, que es el celeste y el naranja. Como se puede ver, a la altura de los 1900 y a la altura de los 1400, que habíamos mencionado, que es donde está el agua, el verde y el celeste, hay picos importantes. Entonces, si nos vamos a la lista, nos damos cuenta que el queso y la leche líquida son los que tienen ese tipo de curvas. La leche líquida es más de un 90% agua, y el queso probablemente sea un queso cremoso, un queso con un gran contenido de agua, lo cual nos indica que hay mucha presencia de agua en ese material. Así como vemos esa presencia de agua, vemos también en el queso, que es donde más se nota, unas montañitas a la altura de los 2300, que son picos de absorción relacionados a los enlaces que había mencionado anteriormente, que son los enlaces de los ácidos grasos, es decir, las grasas del queso. Nos podemos dar cuenta mucho más si vemos el gráfico de la curva verde, el espectro verde, claro, que está relacionado con las grasas y los aceites, donde vemos que están muy marcadas los picos de absorción a esas longitudes de onda. También podemos ver que la leche desecada, que es el rosadito que está abajo, al estar deshidratada, los picos que sí tiene la leche líquida, no están presentes en lo que es la leche desecada. Entonces, nosotros en un primer vistazo nos podemos dar cuenta del contenido de humedad, o cuáles son los componentes más importantes que tiene una muestra. Bien, ¿cómo funciona un espectroscopio? El funcionamiento es muy similar a cómo funciona nuestra visión, digamos. Tenemos una fuente de luz, que es el sol, pero en este caso de un espectroscopio es una lámpara, una lámpara como las lámparas de susten o las lámparas de filamento, que emiten una luz, una luz normal, obviamente son lámparas que están preparadas para esto, pero es una luz común, digamos, no hace ningún daño ni nada por el estilo. Esta luz ilumina una muestra que está en un dispositivo, la muestra absorbe lo que sea que le corresponda, o sea, de acuerdo al material va a absorber lo que le gusta, si es agua va a absorber las longitudes de onda que nosotros habíamos visto anteriormente, si tiene ácido graso va a absorber a la longitud de onda del ácido graso, y devuelve lo que no le gusta. Nosotros, esa luz que devuelve, digamos, que no es absorbida por la muestra, va a parar a una red de difracción. Esta red de difracción lo que hace es, divide el haz de luz en los distintos, en las distintas longitudes de onda, del espectro nido. Que es como un espejo, que donde la luz que viene, entra, se divide la red de difracción, lo que hace es, divide la luz, y esta luz que rebota en la red de difracción va hacia un detector. El detector lo que hace es, toma esa luz, que es energía lumínica, la transforma en energía electrónica, eléctrica, y a su vez, luego, la digitaliza para ser leída en una computadora. Básicamente, es muy parecido a cómo funciona nuestra visión. Ahora vamos a ver un ejemplo más claro para que vean cómo funciona por adentro un espectrómetro. Hay dos tipos principales, digamos, de análisis que puede llegar a tener un espectrómetro. Uno es la transmitancia, que es como tenemos la fuente de energía, la muestra está entre la fuente de energía y el detector, entonces la fuente de energía, la lámpara, alumbra la muestra, la muestra absorbe lo que tiene que absorber, lo que le corresponde, y devuelve lo que no le gusta. Y eso que devuelve va hacia el detector. Atraviesa la luz, atraviesa la muestra. En el caso de la reflectancia, los detectores están del mismo lado, digamos, que la fuente de energía, la luz lo que hace, ilumina la muestra, la muestra absorbe lo que tiene que absorber, y devuelve lo que no le gusta, y lo que no le gusta lo agarra el detector, y el detector va hacia la computadora. El modo de análisis de transmitancia, por lo general, se utiliza mucho en muestras líquidas, que son, o sea, donde la luz puede atravesar la muestra. Por lo general, para muestras sólidas se utiliza, es mucho más útil el modo de reflectancia. Acá tienen un ejemplo de cómo funciona un detector. Este es un detector de modo de transmitancia, pero básicamente es la misma función. Tenemos la luz que ingresa, pega en la red de difracción, que lo que hace es dividir el haz de luz en las diferentes longitudes de onda, hay una rendija que solamente deja pasar un determinado longitud de onda, esa longitud de onda ilumina la muestra, la muestra absorbe la luz y devuelve lo que no le gusta, y eso que no le gusta lo toma el detector para luego ser analizado. Es, entre comillas, así de simple. Bien, nosotros, el objetivo de esto es realizar una calibración. Una calibración lo que implica es un modelo de predicción en el que nosotros podamos definir o poder decir cómo está compuesta una muestra. La calibración se trata de enseñarle al equipo, al NIRS, de enseñarle a identificar que nosotros lo que le estamos mostrando está compuesto por tanta cantidad de cosas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo con, más adelante va Darío, el ingeniero Montalbán, va a hablar un poquito más a fondo sobre cómo es una calibración, yo más o menos les doy una idea. Si, por ejemplo, quisiéramos saber la humedad de una aceituna, tenemos, el primer paso es obtener la muestra, cosechamos la aceituna, la pasamos por el equipo, por el NIRS, la analizamos y obtenemos un espectro. Esta misma, la misma aceituna, hay que prestar atención, es la misma aceituna, atento a eso, va a ser enviada a un análisis de referencia a un laboratorio, un laboratorio común, donde se le va a hacer un análisis y vamos a ver la humedad, que nos va a decir el dato de humedad que tiene esa aceituna. Entonces, luego los espectros, por otro lado, digamos, el espectro obtenido de esa aceituna pasa por un pretratamiento que lo que hace es identificar outliers, que son señales atípicas o ruidos espectrales que hayan hecho, que se haya hecho debido a, no sé, algún factor externo, temperatura, tamaño de la muestra, etcétera, donde se limpia el espectro, se lo limpia, se le saca el ruido, y este espectro limpio, con este espectro limpio y con el dato del laboratorio, del análisis de referencia, se realiza el modelo de predicción. El modelo de predicción es simplemente una correlación entre ese espectro y el análisis, el dato de referencia de la humedad. Es decir, nosotros al análisis, al espectro, tratamos de correlacionarlo a través de regresiones técnicas estadísticas con ese dato de humedad. Entonces, le vamos enseñando al equipo, eso lo hacemos por, no sé, 300 muestras, 300 aceitunas, entonces le mostramos, esta aceituna tiene este valor de humedad, esta otra aceituna tiene este otro valor de humedad, esta y ta, 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 ta. De esta forma, nosotros le enseñamos al equipo que cuando nosotros le mostremos una aceituna que nunca le habíamos mostrado, el equipo identifique esa aceituna y diga, ah, bueno, esta aceituna es parecida a este dato que me dieron, entonces tiene este porcentaje de humedad. El modelo de predicción, para saber si el modelo de predicción está bien hecho o no, se hacen validaciones, los estadísticos para saber si están o no bien hechos son errores de predicción, o el R cuadrado, que es el más conocido, y si no están bien, se vuelve otra vez a revisar dónde estuvo el error. Por lo general, es crítico, es crítico la obtención de la muestra y el tratamiento de la muestra. Desde la obtención hasta el análisis de referencia, incluso el análisis en el espectrómetro, es importante tener muchísimo cuidado porque, por ejemplo, si yo hago, lo paso a la aceituna hoy, en el NIRS, y lo mando al laboratorio la semana que viene, y a la aceituna la dejé afuera, arriba de la mesada, esta aceituna perdió humedad. Entonces, si yo lo que estoy tratando es saber qué humedad tiene, yo lo que le estoy mostrando al equipo es una aceituna que no, la humedad que yo le estoy mostrando es una humedad que no existe. Porque el análisis se hizo una semana después, la aceituna perdió muchísimo humedad, entonces no va a ser posible correlacionar esos dos datos. O sí, pero los datos van a ser erróneos. ¿Sí? Esto es básicamente cómo se hace una calibración. Las ventajas que tiene la tecnología NIRS, las ventajas son principalmente la velocidad de análisis y el análisis simultáneo que se puede hacer de muchos componentes. por ejemplo, los análisis más comunes a nivel agropecuario es el análisis de humedad, proteína, almidón, gluten, grasa, granos de trigo y maíz. Estos análisis se hacen en segundos, 10 segundos, 30 segundos, menos incluso, depende del espectrómetro. y son análisis que, de no ser así, deberían llevarse a un laboratorio, un análisis para saber proteína demora más o menos una semana, análisis de humedad, hay que meterlo a un horno, son análisis muy lentos a nivel laboratorio que el NIRS los podría aumentar y hacerlos prácticamente instantáneos. Otra de las ventajas es que no requiere preparación de las muestras, las muestras directamente se ponen en el portamuestras, se iluminan y se toma el espectro y se hace el análisis al ser un análisis que solamente utiliza la luz, no es invasivo y no necesita destruirse la muestra y es un costo muy bajo, el análisis como es muy rápido y lo único que utiliza de alguna forma para hacer el análisis específico es electricidad para deslumbrar, es muy bajo, una vez hecha la calibración. Se pueden predecir características físicas, es decir, no solamente la composición molecular de una muestra, sino a través de la composición molecular se pueden hacer inferencias, se puede deducir la composición física, la granulometría de una muestra, por ejemplo, si un alimento balanceado está molido de más, si está molido de menos, si está, si tiene partículas muy grandes, ese tipo de características, se pueden analizar, depende del espectrómetro, muestras o muy pequeñas o muy grandes y también los análisis se pueden realizar tanto en laboratorio con un equipo como el que tenemos en INTA o con equipos portátiles que se pueden llevar a campo o incluso a través del sistema de líneas de fibra óptica análisis sobre la línea de producción en industrias de prácticamente todo. Las limitantes que tiene, la principal limitante es que al ser una técnica indirecta, ¿a qué me refiero con esto? Una técnica indirecta quiere decir que nosotros dependemos de que el laboratorio al que mandamos la muestra para hacer la calibración haya hecho bien el análisis. Entonces, en ese caso, la técnica no es directamente sobre la muestra sino depende mucho de que el análisis en laboratorio se haya hecho. Entonces, por eso justamente es lo que mencionábamos anteriormente que se tiene que tener mucho cuidado con el tratamiento de la muestra y cómo se manipula para poder tener el dato lo más real posible, lo más fiel posible a la realidad. ¿Se ha influenciado? Bueno, otra de las limitantes es la influencia de los factores que no son químicos como las temperaturas que habían mencionado. Si yo tomo una muestra de aceituna en una época de mucho calor se me deshidrata muy rápido y yo entre que la mido en el nil y la mando al laboratorio se me puede deshidratar muchísimo y esa diferencia puede ser importante. Puede ser importante. El tamaño de la partícula, la humedad del ambiente porque como hemos visto en los espectros anteriores las curvas de humedad son bastante importantes. El NILS detecta muy fácil el contenido de humedad de una muestra. Entonces, esa cantidad de humedad si la muestra tiene mucha humedad puede cubrir o puede tapar información importante. Es una técnica poco conocida una técnica que si bien está hace muchos años a nivel incluso acá en Argentina hay una sola empresa que real que crea que arma estos productos estos aparatos estos instrumentos hay muchas empresas que los venden pero hay una sola empresa argentina que lo hace que los crea es una técnica muy poco conocida y muy útil tiene bueno un costo importante un espectrómetro es caro o sea para comprarlo para adquirirlo es caro pero la inversión se puede solventar fácilmente bueno también un proyecto para ponerlo a nivel industrial instalarlo es largo puede ser largo y se necesita alguien que sepa cómo se hace y a su vez acá en Argentina no hay empresas especializadas para realizar la única empresa es la que te mencionaba anteriormente que es la única que hace instalaciones de equipos a nivel industrial por lo menos que yo sé los tipos de instrumentos son dos los fijos que son los de laboratorio como el que tenemos nosotros en INTA y los que están sobre las líneas de producción y los portátiles los de laboratorio acá tenemos algunos ejemplos el FOS este que tenemos acá arriba es el el que está en INTA que está instalado en INTA acá tenemos bueno otros dos este que tenemos a la izquierda es el que realizan acá en Argentina por supuesto es un poco más barato siempre pero son todos iguales digamos todos funcionan de la misma manera los instrumentos sobre la línea de producción trabajan con fibra óptica sobre la línea de producción hay una fibra óptica que tiene dos fibritas un tubo de fibra óptica que tiene dos fibritas uno por donde va la luz que ilumina la muestra y el otro que recoge la luz que devuelve la muestra por la que pasó esta va instalada sobre la línea de producción ya lo mencionamos incluso en algunos casos se ha probado creo que Manfredi se está ensayando no sé si seguiré ensayando o no hay una cosechadora con un equipo en IRSA adentro donde se hace un análisis inmediato de la composición química de humedad proteína y grasa de los granos que se están analizando entonces es fácil revisar mapeos del campo para ver dónde están los mejores rendimientos o para saber qué calidad tiene el grano que estamos cosechando y bueno este es un sistema sobre la línea de producción que hay en una fábrica nosotros tenemos una información constante de cómo va el flujo de cada componente si vemos que hay algún error se para la máquina y se corrige el error acá tenemos los instrumentos portátiles tenemos bueno son como pistolitas son muy útiles utilizan baterías se llevan a campo se calibran obviamente pero vienen cada vez más chicos estos son nuevos este que tenemos acá este es de bolsillo son muy nuevos y son muy útiles para llevar a campo bien tenemos bueno las aplicaciones en el sector agrícola tenemos para prácticamente todo se pueden hacer análisis sobre la composición química de la muestra ya sabemos humedad proteína fibra extracto hiterio grasa almidón gluten ph etcétera un montón de análisis relacionado a la composición química que son relativamente fáciles de realizar después atributos cualitativos por ejemplo en el caso de vinos o en el caso de carnes para identificar la variedad del vino la variedad si el vino fue adulterado si tiene alcohol algún alcohol que no sea el correspondiente si es de alguna variedad el vino que no es el que dice ser también se utiliza para ayudar a los jueces de cata es muy útil en ese nivel también se utiliza bueno en ecología y medio ambiente madera a nivel de forestal se utiliza muchísimo también en la parte de bienestar y salud animal hay espectrómetros mini espectrómetros instalados en el ala de un pingüino para saber el contenido de oxígeno de la sangre cuando se sumerge el agua por ejemplo la industria farmacéutica también es una de las principales industrias que utiliza en el equipo la tecnología porque tiene muy buena muy buena precisión es muy alta la precisión que utiliza son muy buenos para la medicina como había mencionado anteriormente para ver son análisis no invasivos de por ejemplo el contenido de oxígeno del cerebro este bien las aplicaciones que hay en INTA en INTA tenemos en distintos laboratorios principalmente en ANGUIL donde más se realizan donde más ensayos se están realizando donde hay análisis para ver contenido de proteína humedad y otras variables en gramíneas forrajeras en silajes en speller en granos en carnes en INTA barro también ¿te quedan tres minutos para el siguiente disertante por favor? bien ya termino bueno acá en Sumalao tenemos las análisis que se están haciendo sobre aceituna de aceite de oliva y lo que estoy haciendo yo en fibras textiles después en granos en Santiago del Estero se está haciendo análisis en suelos con buenos resultados alfalfas y pimientos o sea hay bastante avance en Argentina en INTA principalmente sobre esta aplicación y por último el análisis bueno voy a hablar un poquito de lo que estoy haciendo yo que es un análisis de la idea del trabajo que estoy haciendo es tratar de evaluar si esta tecnología puede utilizarse para hacer análisis de calidad de fibra de las textiles de llama y de cuña principalmente porque acá en Catamarca no existen laboratorios especializados para hacer esos análisis entonces el hecho de mandar muestras y hacer los análisis en otros lugares es caro y toma mucho tiempo la idea es tratar de aplicar esta tecnología en 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 esta en esta área que es un poco difícil porque son parámetros físicos principalmente lo más complicado de realizar como ser la finura de la muestra etc. bien bueno esto es todo espero que se haya entendido si tienen alguna duda escríbanme yo les contesto no hay problema así que bueno muchas gracias muchas gracias a vos Ignacio y repasamos la palabra al ingeniero Montalbán que se haya entendido pero no hay problema es un poco difícil y a mí no hay problema los cambios de la familia que se haya entendido Darío, el micrófono, por favor. Mientras hablamos del ingeniero Montalbán, agradecemos a toda la audiencia y por las preguntas que están realizando. Adelante, ingeniero. Listo. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a hablar en el tiempo que me queda sobre la aplicación de la tecnología NIR en la planta pilota, piloto de la Aéa Catamarca. Entre la presentación va a tratar los distintos puntos que son objetivos, producto de analizar, factores que afectan la medición, lectura de espectros, base de datos espectral y de referencia, como hablar también de los pretratamientos, calibración y validación y resultados preliminares. ¿Inseñor Montalbán? Sí, sí, ahí está. Perdón. Entre los objetivos, tenemos un objetivo, yo lo llamo general, que es el, para el cual fue concebido y comprado este equipo, que es la evaluación del potencial de la espectroscopía de infrarrojos cercano, como una herramienta de análisis para la calificación y control de la calidad de los distintos alimentos y productos de la Aéa Catamarca. Esto se volvió a hacer para distintos colegas y distintos proyectos. Y específicamente, para el particular de la planta piloto y en lo que estamos trabajando, el objetivo sería desarrollar y valorar ecuaciones de calibración para la predicción de parámetros en fruta y al perujo en la línea de extracción de aceite de oliva. Cuando empezamos una, cuando necesitamos hacer una calibración y empezamos un tipo de este proyecto, es importante contar con la gran mayoría de las muestras en el colectivo de los espacios. Vamos a comparar después con los análisis de referencia. En nuestro caso, cuando trabajamos desde hace tres años, tenemos cuatro años, tenemos cargado tres años ya de espectros dentro del colectivo de muestras en distintos productos. Hay una variedad marcada por el año. La variedad también es importante, que sean distintas variedades. Tenemos, aparte de las variedades más importantes, Arbequina, Codartilla y Manzanilla. Tenemos muchas muestras de los tres años que han sido ingresadas y tomadas el espectro de las colecciones tanto de Catamarca como de la colección de chilecito en La Rioja. La época de cosecha también es importante. Marca también y ayuda con la variabilidad, ya que al inicio y al final de la campaña, como vemos en el cuadro de abajo, no solamente el color de la aceituna, sino que las características de las pastas de esas aceitunas al inicio y final de la campaña, son distintas y también el aceite contenido en ellas a través de la lipogénesis y en el distinto periodo de maduración. Y bueno, también la procedencia, porque las características climáticas y de distintos lugares de origen de la aceituna, marcan también unas características particulares. Los factores que afectan la medición. Primero, es importante que el equipo esté, las condiciones ambientales es importante, ya que el equipo tiene que estar instalado en un lugar con condiciones de trabajo óptimas, porque es un equipo caro y porque tiene componentes que son delicados y que tienen que ser protegidos. Y en cuanto a la muestra, los factores que afectan la medición y la generación de un buen espectro son la temperatura, la humedad y el tamaño de partículas. En la foto de la izquierda abajo tenemos una pasta de aceituna que está al lado del espectro, del equipo NIR, que está controlada la temperatura, nosotros controlamos temperatura ambiental y temperatura de la pasta antes de ingresarlas. Se trabaja con temperaturas entre 21, 20, 21 grados a 23, 24 grados en ese rango. En cuanto a la herramienta de molienda, estamos trabajando solamente con la herramienta de molienda de la planta, de la que trabaja el molino, que es en 5 milímetros. Y en el caso que queremos hacer algún ensayo, prueba de pretratamiento para definir las características de la muestra que vamos a analizar en algunos productos, usamos los molinos con los que contamos, en este caso vemos a la derecha un molino de cuchillas que vino provisto el equipo. En cuanto al producto, nosotros estamos trabajando en el proyecto en la planta piloto. Como les decía, tenemos variedades, tenemos tres años de cosecha, 2017, 2018 y 2019, pero la caribación que estamos terminando ahora y que está a punto de terminarse, se trabaja con una base de datos de 2017 y 2018. Las muestras de aceituna que vienes al laboratorio están compuestas por lo que nosotros llamamos productos, cuando la aceituna está entera, es un producto llamado enteras, pasta húmeda es otro producto y pasta seca es un tercer producto. Cada una de ellas tiene un número de muestras que se muestra ahí en los gráficos, 850 para muestras de fruta entera, pasta húmeda, 1.800, casi 1.200 muestras y pasta seca 780 muestras. La pasta seca es la que utilizamos para para soble. En cuanto a la medición de parámetros, como objetivo planteamos pasta enteras y pasta húmeda, solamente hacer la predicción de parámetros de índice de madurez, humedad y materia grasa. Y en el caso de pasta seca, solamente nos abocaríamos a determinación de la materia grasa en seco, que es lo que está viendo el equipo en esa muestra. En la foto se muestra más o menos cómo sería el procedimiento, la secuencia, la fruta que viene de la planta piloto, se muestra ahí en la planta piloto, entra entera, se lleva al laboratorio, el lugar donde está instalado el equipo. Perdón. Una vez tomadas las muestras que se van a realizar en el día, se dejan en bolsas en el laboratorio, en un ambiente controlado de temperatura y humedad, y una vez estabilizada la temperatura, se realiza la lectura. Esa misma muestra, después en el día, tiene que ser molida en un molino de equipo Avencor, se muele con esa herramienta de molienda de 5 milímetros y en el mismo día se tiene que analizar. También se estabiliza en el lugar de la medición y se realiza la medición de espectro de la pasta. Una vez realizado este procedimiento, se lleva a estufa, se hace secado, se hace la medición de pasta seca y luego se lleva al laboratorio para hacer la determinación del contenido de raso por Zocle. Otro producto que estamos trabajando y que es un proyecto más reciente es el tema de trabajar y determinar también parámetros, previsión de parámetros en alperujo, tanto húmedo como seco. La cantidad de muestra es mucho menor y también usamos mismo criterio, tratar de, como objetivo, los parámetros de humedad y materia grasa en el alperujo húmedo y materia grasa en seco en el alperujo seco que se va a utilizar para Zocle. El equipo, como contaba Ignacio, bueno, un equipo NIR de S2500, un rango de longitud que va de 400 a 2500 nanómetros de reflectancia, tiene una resolución de 0.5, genera 4200 longitudes de onda o de datos en un promedio de 7 lecturas que realiza cada muestra y cada muestra se escanea por triplicado. En los dos primeros años, 2017 y 2018, que es la calificación que voy a mostrar enseguida, se hizo por triplicado y en este último año, el año pasado, se trabajó con duplicado. Con reposición, ¿qué quiere decir? Que lo que hacemos es tomar, se ingresa la muestra, una vez que se coloca en la copa, se hace la lectura y en la segunda lectura se repone nuevamente, se devuelve la muestra al lugar donde se sacó, se homogeniza y se vuelve a cargar una nueva muestra. Así que lo hacemos con reposición. En cuanto a los software o programas que utiliza el equipo, tenemos el primero que está a la derecha, es el ICSCAN, ICSCAN NOVA, que solamente hace lo que es la operación del procedimiento de lectura de los espectros y la que después toma las muestras que van a ser, necesitamos predecirlas, para que nos tire el resultado una vez cargada la calibración. El otro programa que tenemos con el que trabaja es el Mosaic, donde se realizan todas las configuraciones, está el historial y se realizan los ajustes de los bias y algunos otros tratamientos estadísticos. Y por último, el WinEasy, que es el software que hace todo el trabajo de desarrollo de calibraciones, que enseguida voy a mostrar algunas imágenes de los pasos. Bueno, procedimiento de calibración, validación. Ignacio recién les mostró algo, les explicó así somberamente de lo que trataba un procedimiento de calibración. Este es un esquema que armé para mostrarles los pasos que se van siguiendo, pero básicamente es bueno, tomar la muestra, siempre teniendo en cuenta esa variedad que hablaba y las condiciones de trabajo y se generan dos archivos. La misma muestra, como decía Ignacio, es muy importante que las muestras que se analizan y que se pasan por el NIR, se tengan en cuenta de analizarlas lo antes posible. Eso depende de cada parámetro a analizar, pero se analiza lo antes posible para lograr generar la determinación del análisis del laboratorio para generar el otro archivo. Así que tenemos dos archivos, uno que es un formato Excel y el archivo NIR que está cargado en el equipo. Y a través de esos dos archivos se genera después un archivo CAL cuando se inicia el procedimiento de calibración. La calibración es un pretendimiento matemático sobre los espectros. Primero se hace una limpieza, como decía Ignacio, de los espectros. Luego se pasa al desarrollo de modelos de regresión multivariados para continuar con la calibración. Y también se hace lo que se llama la validación, es decir, lo que hacemos es comparar una muestra externa a la población esa que estamos calibrando para ver cómo la predice antes de terminar la calibración. Y después todo lo que son las recalibraciones con muestras nuevas y monitoreos o ajustes que se tienen que hacer a ese modelo de calibración una vez antes de finalizar y poder cargarlo y ser utilizado en el ICSCAN como una para la predicción. Bien, acá mostramos cómo es la generación del archivo CAL. Así que nos tenemos un archivo generado en el ICSCAN donde hacemos la lectura del espectro de la muestra. Cada muestra, esa curva que se ve ahí, son una cantidad importante de muestras que se han leído. Es materia en pasta en húmeda. Hay cada uno de esos gráficos, ese grupo de gráficos conforman lo que es la población de la muestra y en la gráfica de abajo, en el cuadro de abajo, están las bases de datos del laboratorio de cada una de esas muestras que se ingresaron. Trabajamos con índice de madurez, humedad, porcentaje de acción húmedo y porcentaje de acción seco. Y acá lo importante, cuando se hace la generación del archivo CAL, es muy importante que se tenga en cuenta el código de la muestra, cómo se ingresó el código para el espectro, que sea exactamente el mismo para la generación del análisis, para poder tener un control de la trazabilidad de ese dato y no haya cruzamiento de información. Una vez que se hizo la carga, que se generó el archivo CAL, empezamos con los pre-tratamientos matemáticos, que son aplicaciones de tratamientos sobre los espectros, cual es el objetivo, eliminar muestras que estén fuera de la población, que eliminan muestras que hayan sido erróneamente tomadas en algunos productos que son parecidos, que hayan sido medidas y que no correspondan con la población. Detectar zonas ruizas del espectro sería otro objetivo. Y a través de componentes principales definimos patrones de comportamiento y acá lo que hacemos es una reducción del tamaño de esa población para quedarnos solamente con aquellos componentes que definan mejor a la población para seguir con la calibración. En general, lo que hacemos con los pre-tratamientos es eliminar información que no tiene que ver con la química del espectro que se genera por la reflexión de luz o por algún otro problema de medición. Bien, cuando empezamos la calibración, al generar el archivo CAL, como decía anteriormente, aplicamos desarrollo de modelos de regresión multivariado. En nuestro caso, si bien el equipo, el WinEasy, el programa que utilizamos para calibrar, tiene tres modelos de regresión, nosotros utilizamos el PLS o mínimos cuadrados parciales modificados. Entonces, aplicamos un análisis de componentes principales al archivo CAL para generar dos tipos de archivos. Un archivo que es un archivo llamado PCA y un archivo LIB. El archivo PSA lo que hace es generar valores, le da valores a ese archivo CAL, le da valores de GH que llamamos, que se definen, que sirven para identificar aquellos valores o aquellos on-layer o aquellos valores que están fuera de la población que estamos por calibrar. Y en el caso del archivo LIB, son valores de NH que se refieren a valores que definen la cercanía que hay de un dato en la curva de regresión o de calibración con respecto a la distancia que tiene a otro dato, a otro valor. Y en el caso de la aplicación de modelos de regresión multivariado, el PLS se genera los archivos EQUA que serían los valores de los parámetros, aquí le damos valor a los parámetros y el parámetro, el T, que son con los que vamos a utilizar para las calibraciones. El objetivo es buscar patrones de comportamiento común a todos los espectros, reduciendo el volumen de datos, es decir, delimitamos una producción normal para el producto. Bueno, esto es una foto de pantalla sacada del WinEasy, para mostrar más o menos el tema, cómo se va realizando la calibración. En la parte izquierda, de la parte izquierda, es el primer cuadro de diálogo donde se pone y se carga el archivo de calibración. Acá también abajo ponemos el archivo de validación. Cuando hacemos una validación, se puede trabajar con validaciones que hace automáticamente el programa, o siempre es más conveniente tener un set de validación externo que sea sacada de la misma población, pero que no sean utilizadas en la calibración para después el programa haga la validación. Bueno, tenemos distintas opciones de configuraciones, donde podemos cambiar los valores de T, GH, podemos cambiar, elegir trabajar con un constituyente, o por más constituyentes. En nuestro caso, trabajamos siempre con los cuatro constituyentes. Y después, aquí definimos los tratamientos matemáticos y todos los tratamientos que vamos a trabajar. En este caso, tenemos lo que son las longitudes de onda con 4138 o 4200 datos, que lo definimos en este cuadro de diálogo, en esta opción, para definir también acá, definimos si queremos trabajar con el espectro visible o con el espectro de infrarrojo, y podemos reducir o aumentar y modificar el rango de longitud de onda. Lo que es importante mencionar en este caso es que todo el procedimiento de calibración va a ser distinto para cada uno de los productos, cada uno de los cultivos o alimentos que estemos analizando. Y eso depende, va a ser una cuestión de prueba y error para definir a ver cuál es la configuración que mejor ecuación nos tira el programa. Bueno, este es un paso, una vez que hacemos la graduación, nos tira esta base de datos, donde nos muestra el archivo de partida, que es el archivo cálculo, en el que empezamos la graduación. Este es el archivo de validación, es el archivo que se usa para hacer la validación cruzada. Este es el nombre del archivo, en este lado se muestra el nombre del archivo de salida, que sería el EQUA, el que va a definir la ecuación al final. Y muestra todo lo que son los pretratamientos, los constituyentes, en este caso es porcentaje de gaso de materia de gasa en húmedo, la cantidad de muestras que utilizó para la calibración de este parámetro, en este caso, el porcentaje de gaso en húmedo, y en larga lo que serían todos los estadísticos, los dos primeros, que es el error estándar de calibración y el R cuadrado, que son de la validación cruzada, el error estándar de la validación cruzada, y el R cuadrado de la validación cruzada, que tiene que ver con esta misma, la validación cruzada, y después otros estadísticos como el VAIA y el error estándar de la validación. A continuación, una vez que terminamos con la calibración, podemos mostrar gráficos con cómo ha quedado esa curva de regresión y para ir viendo cómo está prediciendo este parámetro, también se muestran estadísticos, en este cuadro se muestran estadísticos, y ahí lo que podemos observar es, en la eje de las X, en la humedad, los valores de predicción en función de los valores y de los datos que nosotros hemos cargado para la calibración. Como pueden verse, hay una zona marcada entre los 52 y los 64% de contenido graso en húmedo, donde hay una mayor concentración de puntos, donde si nosotros ponemos a la muestra con este rango de valores, va a tener una buena previsión, porque tiene mucha información cerca de datos para poder comparar con el espectro que se genera al cargar la muestra. En cambio, en la parte de extrema, tanto a la izquierda como a la derecha, los valores son menos, por lo tanto, seguro en esa zona vamos a tener algún problema de comparación del equipo con el espectro que se va a generar con la muestra que queremos predecir. Entonces, lo importante acá es tratar de ir llenando curvas, no sobrecargar la zona donde están la mayor cantidad de puntos, sino tratar de ir haciendo más, fortalecer la calibración, aumentando la cantidad de muestras que faltan en las zonas donde hay menos información. Bueno, y al final, esa es la tirada para terminar. Esta es la tirada del archivo EQUA. Ahí están las calibraciones 2007-2018, que es la que está cargada en el equipo en este momento, y que estamos haciendo las previsiones del 2019. A la izquierda tenemos los constituyentes con los que trabajamos, y dice madurez, humedad, materia hace el húmedo, y materia hace el seco. Acá están todos los estadísticos que tira la calibración. Y lo más importante es ver lo que está en azul, que sería el error estándar de la calibración y el R2 de la calibración, que tiene bastante datos, bastante cerca, próximo a uno, que es el objetivo. Y después tenemos el error estándar de la calibración cruzada y el R2 de la calibración cruzada, que también tiene valores bastante importantes. En la parte derecha tenemos lo que es un índice de RPD, que se llama, que como se puede ver acá donde marco, dice RPD, que es la relación que existe entre la calibración estándar y el error estándar de la calibración cruzada, que es 5 para humedad y 4,62 para materia hace. Esto nos indica que es un valor mayor a 3, con lo cual indica un valor de predicción de las ecuaciones seleccionadas, así que tiene un alto valor de predicción. Los resultados de los parámetros estadísticos muestran que la eficiencia de predicción de las ecuaciones, en este caso el error, el SEC y el SECB, es baja, así que tenemos buena eficiencia de predicción. El coeficiente de determinación indica que el ajuste del modelo es muy bueno, porque tiene un valor de 95 y más para el caso de humedad y materia grasa en húmedo, lo que está marcado en azul, y el coeficiente de correlación indica en este caso el grado de asociación entre las variables de elevación cruzada y permite ver el valor de predicción de la calibración. Bien, esto es todo. Sin antes, quisiera agradecer a todo el personal técnico y apoyo del laboratorio del planta piloto, que son los que hacen el trabajo de cargar las muestras el día a día, que es un trabajo bastante arduo, y que incluso en algunos días tuvieron que quedarse para poder terminar de hacer la muestra en el día, tuvieron que quedarse hasta más tarde, así que el agradecimiento para ellos. Muchas gracias por la atención. Ya muchísimas gracias a Ignacio Amorena y al ingeniero Darío Montalbán por su presentación, muy buenas, muy claras. Vamos a dar comienzo al espacio de preguntas, las cuales hemos seleccionado por el tiempo que tenemos actualmente. Y la primera pregunta para el ingeniero Amorena es de Delfina Montiel. La siguiente es, con un N de 300, ¿es suficiente para determinar un parámetro, ingeniero Amorena? ¿Qué tal? Sí, mirá, en realidad el N depende, la toma de muestras depende de varias cosas. depende primero de qué parámetro vas a tomar. Hay ensayos, yo he leído en mi bibliografía que para determinados ensayos con 50 muestras, si bien no es una calibración robusta, pero es relativamente suficiente como para determinar algún parámetro. Depende del parámetro que se vaya a analizar, y también depende de cómo hayas tomado la muestra, que era como mencionaba el ingeniero Montalbán, si no tomamos el rango de variabilidades de esas muestras, por ejemplo, si quisiéramos medir humedad en granos y tomamos solamente muestras con humedades de granos de 13% de humedad, y tenemos un rango que va desde el 8% hasta el 20%, entonces la cantidad de muestras que tomemos va a depender de que nosotros tratemos de cubrir todo el rango. Cuanto más muestras, más robusto va a ser la calibración, entonces depende de básicamente de qué parámetro vamos a medir y también depende de cómo va a ser el rango de variabilidad que tiene ese parámetro, digamos, y esa muestra. Muchas gracias. La otra pregunta para el ingeniero Morena es de Edith Telesnik, no sé si digo bien el apellido, y la pregunta es la siguiente, ¿el tenor de proteína en muestras radicalmente distinta da la misma señal? Por ejemplo, ella nombra el trigo seco y tejido de animales fresco, o una vez que caracteriza la muestra la calibración, solo sirve para ese tipo de muestras. Sí, o sea, uno arma una calibración específica para una muestra determinada. No podés utilizar una calibración para maíz, o bueno, para trigo, para proteína de trigo, y utilizarla en contenido de proteína de carne. Tenés que armar una calibración nueva para ese. Probablemente para distintas variedades de trigo pueda llegar a tener alguna precisión o para granos que sean más o menos parecidos. Pero, no, si nosotros hicimos una calibración para trigo, para proteína de trigo, no me va a servir para calibración para otro material que no sea trigo. Perfecto, perfecto. La siguiente para el ingeniero Morena es Javier Pirchi, es que si se puede medir humedad en suelo a través de eso. Sí, bueno, justamente en Santiago del Estero el ingeniero Bernat está haciendo calibraciones, está armando, desarrollando calibraciones para tratar de medir humedad y materia orgánica en suelo. En la bibliografía aparece, sí, figuras que se han hecho en otros lugares del mundo, digamos, análisis y sí, sí es posible, es posible. Humedad es uno de los parámetros más fáciles de medir, digamos, entre comillas, con la espectroscopía. Perfecto, muchísimas gracias. Para el ingeniero Darío Montalbán, la pregunta de Verónica Conti es, ¿cuál sería un número mínimo de muestras para realizar una calibración creo que fue un poco respuesta anteriormente, pero no sé si puede ampliarla ingeniero? Sí, como decía Ignacio, hay calibraciones que se pueden hacer decir muestras hacia adelante, depende de la variabilidad de donde venga esa muestra y lo que mostraba en la curva es que tengamos datos en todo ese límite de regresión que eso sería lo importante así eso depende del producto y depende de donde sean las características de variabilidad de la muestra perfecto y la segunda pregunta para el ingeniero Montalbán de Ana María Di Martino es para la calibración utilizan los duplicados o triplicados como muestras individuales o los promedios en mi caso en particular en un principio en el primer año 2007 si usamos duplicados pero el equipo tiene la característica de que borra o elimina muestras redundantes por lo que muchas veces resulta más conveniente hacer un promedio de esas muestras porque el promedio por ahí es un mejor valor para poder comparar con otras muestras así que yo empecé a trabajar con promedios con promedios de las muestras si bien tengo dos o tres repeticiones por muestra trabajo con promedios y me han resultado mejor quizás para otros casos otros productos todo depende como decía en la presentación de prueba y error hay que probar hacerlo con las repeticiones y sin las repeticiones también va a ser importante el tema de si trabajo con reposición o sin reposición de muestras eso es muy importante porque si trabajamos sin reposición por ahí en el caso por ejemplo de pasta si queda la cuba o la copa con aceite y no limpiamos bien la copa por ahí la segunda lectura al poner la otra muestra va a ser la misma que tenía anteriormente y no no es una repetición en sí sino que es prácticamente una misma lectura que se llamaría sin reposición de copa muchas gracias bueno de esta manera agradecemos a la audiencia presente y por las preguntas y también agradecemos a los expositores al ingeniero Montalbán y al ingeniero Amorena por sus presentaciones excelentes y de esta manera damos por finalizado el seminario de aspectos básicos y aplicaciones de la espectrocopía de representancias de infrarrojos cercanos MIRS en el marco del ciclo de jornadas y foroseminarios tecnológicos del centro regional Catamarca La Rioja de Montalbán aprovechamos en esta oportunidad para invitarlos a participar del próximo seminario que es desarrollo territorial una posibilidad para el desarrollo rural de Catamarca y otras provincias el mismo estará estructurado en tres módulos y se realizará desde el 17 de septiembre al primero de octubre el mismo estará a cargo del doctor ingeniero Rafael Enrique Caeiro de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca todos aquellos que requieran un certificado de asistencia deberían enviar un mail a la dirección de correo electrónico que figura en el flyer solicitando con nombre completo y DNI para la presente disertación desde ya muchas gracias por haber participado y hasta acá hemos llegado muchísimas gracias gracias por haber participado Gracias por ver el video.